El Atlas parece estar mal y de malas y es que todo lo que habían hecho bien a lo largo de 12 jornadas se vio empañado por la derrota el fin de semana ante Toluca que complicó su clasificación a la liguilla pero sobre todo por otro escándalo del mismísimo jefe rojinegro fuera de la cancha Luego de ser expulsado en el clásico tapatío, Tomás Boy debió presenciar el duelo ante los Diablos Rojos desde la zona VIP del Estadio Jalisco que se ubica detrás de las bancas misma donde se hizo de palabras con Luis Carlos Velázquez, un aficionado que lo insultó lo que provocó algunos golpes del entrenador como reacción al agravio verbal Es un error que Tomás Boy reconoció pero en su defensa aplicó la tercera ley de Newton para toda acción hay una reacción y aseveró tal y como lo dijo su auxiliar técnico tras el incidente que en la tribuna todas las personas son iguales Que las personas que vienen a ver el juego pues tienen que ser respetuosas y más con alguien que está en la tribuna Entonces si a ti te faltan al respeto pues tú vas a contestar Seas quien seas, tú le vas a contestar Sí, por supuesto que hay muchas cosas que la gente dice No, que eres una persona pública, que tú tienes que comportarte Sí, pero acuérdense que tienen la sangre caliente todo el mundo Y creo que en algún momento de las circunstancias puede suceder alguna cosa Y bueno, pero no pasó a mayores, o sea, yo creo que fue un momento de calentura Creo que eso es lo que comentaron ahí abajo, pero no pasó a mayores porque no hubo más comentarios al respecto Y entonces me parece que en vez de tener esas actitudes pues deben de ser solidarios con las circunstancias Porque, bueno, lo que resulta es que hay muchos que son técnicos en potencia ahí arriba Y aunque Luis Carlos Velázquez aseveró que iría con todo contra Boy E interpuso una demanda por el daño físico Ahora aclaró que retirará la misma si es que no hay consecuencias graves a su persona Sin embargo, lo que queda claro es que el buen semestre de los zorros dentro de la cancha Se ha visto una vez más empañado por el temperamento de su mero jefe fuera de ella ¡Gracias!